Estepona celebra una nueva edición del Festival Francés La Fiesta de la Música, que tendrá lugar mañana miércoles 21 de junio a las 8 de la tarde en la Plaza Antonia Guerrero, con los artistas francófonos Malou y Anton. Un festival abierto a todos los géneros musicales que nació en Francia a principios de los 80 y que se ha extendido por 120 países. Su objetivo no es otro que promocionar la música de dos maneras, que los músicos aficionados salgan voluntariamente a tocar a la calle y también la organización de conciertos gratuitos en los que el público tenga la oportunidad de presenciar a sus artistas sin importar el estilo ni el origen. Con estas premisas nació el primer festival de música que se lanzó el 21 de junio de 1982. En Francia esta celebración fue un éxito y tomó una amplitud considerable, haciéndose un acontecimiento nacional en varios países como Luxemburgo, Italia, Grecia, Perú o Ecuador. También ha sido llevada a grandes metrópolis como Nueva York, Berlín y Ciudad de México, adaptándose a las culturas de cada país. En Estepona el acceso a la quinta edición de esta fiesta será libre y contará con la actuación de la cantante Malou y del guitarrista Antón. Ambos se conocieron en las calles de Granada y fusionan las canciones francesas con la guitarra jazz flamenca. Esta actividad estará enmarcada en el convenio de colaboración suscrito entre la Alianza Francesa de Málaga y el Ayuntamiento de Estepona. ¡Gracias!